Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, que estén listos y preparados para comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Vamos a cantar con nuestra canción, vamos a empezar con nuestra canción del saludo, que ustedes ya se lo saben. Y empezamos así. I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Muy bien, chicos y chicas. Vamos a comenzar entonces nuestra actividad del día de hoy que va a ser acerca de los fenómenos naturales de nuestro entorno. Pero antes, como ustedes ya saben, tenemos que tener presentes nuestros dos acuerdos. El primer acuerdo es permanecer atentos a las clases virtuales. El segundo acuerdo es tener un espacio y también tus materiales para que puedas realizar todas estas actividades. ¿Y hoy qué día será hoy? Si ayer fue lunes, ¿hoy qué día será? Hoy es martes, martes 25 de agosto del 2020. Muy bien. Y hoy martes 25 de agosto es un día nublado. Hoy nos vino a visitarnos, amiga, la señora Nub. Recuerda que cuando es un día nublado, necesitamos utilizar ropa abrigadora, chicos, para no poder enfermarnos. Muy bien. Nuestro tema del día de hoy es acerca de los fenómenos naturales de nuestro entorno. Vamos a descubrir los fenómenos naturales que pueden acontecer en nuestro ambiente, como la lluvia, como el granizo, como el viento y también la helada. Vamos a ir identificando estas imágenes que están por aquí detrás de nuestro tema del día de hoy. Y vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos fenómenos que están por aquí detrás. Muy bien, chicos, por aquí ya está mi panel con algunas imágenes sobre nuestro tema del día de hoy, que es acerca de los fenómenos naturales de nuestro entorno. Tenemos cuatro fenómenos que los vamos a tocar el día de hoy. A través de estas imágenes y de los carteles los vamos a ir identificando. Algunos de ustedes ya lo saben. Vamos a empezar primero con qué es un fenómeno. Un fenómeno natural es un cambio. ¿Qué ocurre en nuestra naturaleza, en nuestro alrededor? Muchas veces al levantarnos nos visita, por ejemplo, hoy día nos visitó nuestra amiga la señora nube, ¿verdad? Era un día nublado. Pero hay días en que no sale la señora nube, sale la señora lluvia, que está por aquí, la señora lluvia. Y la lluvia, ¿cómo se produce la lluvia? Es cuando dos nubes, por aquí están mis dos nubes, se chocan. Y esto ocasiona, al chocarse, esto ocasiona que puedan caer muchas gotitas, gotitas de agua. Aquí está la lluvia. Y por aquí está mi letrero de la lluvia, que es cuando dos nubes se chocan y producen este fenómeno natural, que es la lluvia. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí. ¿Está bien? La lluvia la vamos a dejar por aquí. Muy bien, es nuestro primer fenómeno natural, la lluvia. Cuando es un día lluvioso, recuerden que tienen que usar ropa abrigadora, ¿cierto? Para poder, para no poder enfermarnos. Y si es que está lluviendo muy fuerte fuera de casa, necesitamos estar dentro, porque si salimos vamos a estar muy mojados y no queremos enfermarnos, ¿cierto? Muy bien, la lluvia. Vamos a continuar ahora con otro fenómeno natural más, que está por aquí. Aquí está, es el granizo. ¿Y qué es el granizo? El granizo, miren, está por aquí. Son bolitas de hielo. Aquí está, chicos. Son bolitas de hielo. Son bolitas pequeñas y muy pesadas. Se necesitan muchas gotas de lluvia para formar una bola de granizo, chicos. Miren, por aquí está el granizo. Que también es un fenómeno natural. Y por aquí voy a sacar mi letrero de el granizo, que lo voy a pegar aquí. Muy bien, el granizo. Vamos a continuar entonces con el viento. Por aquí está mi cartel de el viento. El viento también es un fenómeno natural. Que está por aquí arriba, ¿verdad? Aquí está el viento. Miren, aquí está, chicos y chicas. El viento es el aire en movimiento. Es el aire en movimiento. Miren, por aquí está el viento, que es un fenómeno natural. Voy a colocar por aquí mi letrero de el viento. Vamos ya mencionando a tres fenómenos naturales. Entonces, el primero, que era la lluvia, que está por aquí. Donde está mi lluvia, la voy a poner por aquí debajo. La lluvia. Muy bien. Luego, hemos continuado con el granizo, que son bolitas de hielo. Después, con el viento, ¿verdad? Que aquí está. Que es el aire en movimiento. El viento. Y por último, vamos a terminar con la helada, que está por aquí, chicos. Aquí está la imagen representando la helada, que se da en zonas muy altas de nuestro país, en los Andes. Y es cuando hace mucho frío, 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 y el agua se congela. Es por eso que todas las personas que viven en los Andes, en las alturas, tienen que abrigarse y cuidar también de sus animales. Porque muchos de estos animales, con este frío que hacen, y todo, todo como el agua, se pone hielo. Muchos animalitos a veces amanecen muertos. Y hay muchos niños que también se pueden enfermar. Es por eso que tienen que tener frazadas, que tienen que estar bien abrigados. Guardaros a sus animales cuando hay helada. Pero esto pasa solamente, chicos y chicas, en las zonas altas de nuestro país, que se llama Perú, en los Andes. Muy bien, chicos y chicas. Esta fue nuestra actividad del día de hoy acerca de los fenómenos naturales de nuestro entorno. Hemos comenzado por la lluvia, luego por el granizo, el viento y por último, la helada. Espero que esta actividad la hayas comprendido, te haya gustado. Y nos vemos ya el día de mañana con más videítos. ¡Adiós!